Hemos desarrollado la estrategia Colombia Potencia Digital, ecosistemas de innovación que consta de 5 detonantes. Quinto detonante, Encuentro Ecosistemas de Innovación Digital. Este año, en el marco de Colombia 4.0, tendremos la conversación más importante del sector. Prográmate para este octubre 30 y 31 y está muy pendiente de nuestra página para conocer toda la información sobre este gran evento.